Yo te grabé, mira, por ti, mira, te grabé, mira, vea, 500 le te digo, vea, 500, veanlo ahí, déjalo caer, mamá huevo, veanlo ahí, mamá huevo, toda la preventilla, y ya me borré y bajé, y no, con los cuartos, vea por ti, me chocaron, ve, por ti, ve, ve, va para todo el mundo aquí, una vuelta, aquí te voy a hacer por un pariguayo, por ti me chocaron en la puerta, mamá huevo, mira, ve, veanlo, van a subir a las redes, vean, usted es un ladrón, me paró, vea, usted, le voy a poner la unidad, le voy a poner la unidad, por ti, me paga la puerta, usted lo va a subir a las redes, vean, 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 señores, como que estamos aquí, vean, la ficha es 513, me para, a 110 millas, que vengo, me viene un cariño y me choca por él, o el ladrón, coge dinero del piso, déjame, me paga la puerta, o lo sube a las redes, me paga la puerta, mire, pidiéndome el cuarto aquí, a buscador, yo completo, oígalo, si no me paga la puerta, te subo a las redes, vamos a ver quién que nos mató, vean, cuál es el número suyo, venga, paga la multa, yo te voy a subir a las redes, te voy a subir a las redes, ahora mismo, usted lo que es un abusador, le paga la multa, yo no tengo ninguna multa, tengo yo, usted es el FD, venga, que le voy a quitar ese abusador, usted no está bien, Fernando, Fernando, pida, pida, mire, mire, claro, si no me paga la puerta, voy a ir derechito, mire, y lo voy a subir a las redes, es un abuso, vean, como me desbarataron la puerta, abusa de piderme el cuarto, me dio la puerta,